Música Hey, A.N.X. Bienvenidos a la era de N.O.Z. Con pal de trago y hace suelta suelta Y se buquea con la boca Toda única parte Meけどi Mi chassis do quei Chilling, 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 Chilling Estoy muy ficando una coincidencia Si laας trago de gany Меня duro para qué crepe Tu��la como un g Cristo como un galón Y soy tu semiiurta usted Y suño, yo soy guay N mandí está fuerte El agotar es la suena Si no pone un 1900 Fiky fliky fliky Pide que hay molly, vete aquí boli, póntame el bolly, sentir el bolly Párate el trago y hace suelta suelta a la belleza Y se lo que hago nunca, nunca da Quisieron el chelic, 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 chelic Entra a la disco, todo el mundo la desea, como camina, como ella perrea, es una maestra haciendo lo que sea. Me tiene suelto y me tiene puerto, me tiene tan loco que paré en cuanto a esto. En esto soy experto, tú estás besoendo, pégate pa' acá pa' que te arregles el noy. Me está burning, pégate a ver más weenie, tú me pones only, friki, 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 pide que hay money, vente aquí, boni, ponte mendoni, sentir el coli. Muévete así, como me gusta a mí, ahí, como me gusta a mí, ahí, como me gusta a mí. Chilling, Chilling, Chilling Chilling, 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 chilling Es evidente que estamos en otra galaxia Oye, los trrrra, N-O-Z Neta, ustedes saben de día, me siguen, A.N.X, al cover, Ecstasy, Lincoln, el director, N.Y., T.J. Robin, nos estamos quedando con todo, tú sabes, pa' que te pongas chilling, bien chilling, Latinoamérica, entonces, nos trae, tabú, revolution, oye Mariano, empieza la revolución, J.C. Jack, The Galactic Writer, G.C. Multimedia Studios, J. Duñez, B.M.C., la ley.